Van cayendo como cotas de agua en el asfalto, se que los mejores pero solo duran rato Tu MC estas al borde del precipicio, basta con que prende el micro pa que caigas al vacio No me mancho las manos pa hacerte caer al piso, tu solito cerraras ese hocico Que tienes por boca no me importa tu cruce pueden ir mucho a la goma Con lo grabado hasta ahora puedo callar a muchos, si tengo facilidad de palabra no ocupo cartucho Será mas dura la caida entre mas alto estes, me temo que a ti no te dolerá mucho MC Van cayendo, se quedan en el camino, a mi me pone play el DJ y a ti te para el vinilo Va cayendo, todos se quedan en el camino, cuando subes a la tarima esta la gelo felicro Va cayendo en la contienda, los dejamos en ceros, y no es que nos creamos es que somos sinceros Nuestro pinche nivel siempre dando la potencia Ya perdieron la secuencia generando palabras sin modo antisonantes Que me quieres decir, si yo empece que tu antes, tumbo tu lirica hablando como metalla Llego hasta los rincones donde tus oídos se dañan Hardcore, un estilo de letras Y todo, todo, todo lo que encuentra lo revienta Sobre el resto que merece una mención especial Hoy me visto de etiqueta para falsos callar Van cayendo, todos se quedan en el camino, a mi me pone play el DJ y a ti te para el vinilo Van cayendo, todos se quedan en el camino, cuando subes a la tarima esta la gelo felicro Poco a poco van cayendo, de este pedo sobresalgo Dime lo que quieras, que tan solo estas hablando Dime que subes en tan solo una tarima Nosotros avanzamos y mantengo esta linea No te comparo con la frase cría cuervos Somos esos gangsters que nos escuchan esos negros Para esto necesito que no sean estereotipos Necesito la secuencia que reviente tus oídos Aunque seamos pocos, tenemos mas que dar El rumbo hacia adelante es nuestra prioridad Y no me canso de decir, la mierda que tu eres Te aplasto esa bandija con mis rimas tan potentes Cuenta en uno al tres, te acabo un dos por tres No eres medicina como XN3 Van cayendo, todos se quedan en el camino A mi me pone play el DJ y a ti te para el vinilo Van cayendo, todos se quedan en el camino Cuando subes a la tarima esta la gelo felicro No te compitas, también de no te morices Teака ya esta la libertad, todos se quedan en el camino Buen конечно el camino Qu享 cose que te cae en el camino Gracias.